El desprendimiento. A ras de suelo, nuestras figuras sufren su pérdida antes de desaparecer. Los dedos ciegos se despiden, su erosión que aspa en la ceniza. Nunca cruzaremos la velocidad del sonido, ni desplegaremos las alas como postigos en la madrugada. El óxido del aire solo manchará las cartas de amor, que el tiempo surque sin abrir. Y toda luz recordada sobre la piel será menos viva que el deseo en las manos, por otra parte más acostumbradas a aceptar que a emocionarse. Nada cambiará la lluvia dejando su impronta como papel carbón sobre los cuerpos. Y sin embargo, el pasado se enreda en esta premura como el sueño profético en la llegada de la tormenta. Todo lo que se lee es una memoria tomando partido por la vida que esperas ser reconstruida. Anteriormente nunca nos creímos a salvo.